4 horas de pleno dan para mucho. El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado un total de 10 mociones esta mañana, una sesión en la que los bomberos han sido sin duda los protagonistas. El Partido Popular llevaba a debate una proposición relativa a instar a la Junta para la promulgación de una ley de coordinación de salvamento y extinción que ha salido adelante. Pero ha ocurrido algo extraordinario, puesto que la oposición en bloque ha presentado una moción de urgencia para mostrar su apoyo a estos trabajadores. Y es que no es muy habitual que se presenten mociones de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento de Ávila y hoy el PP ha votado a favor de la misma, pero con un pero. Aseguran que llevan meses trabajando para desbloquear la situación de estos trabajadores. Buenas noches. Es viernes 28 de octubre y a esta hora llega la segunda cita con la información aquí en la 8 Ávila. Arrancamos con titulares. Al menos hasta diciembre la incertidumbre en la planta de Nissan seguirá siendo protagonista. Hoy la dirección de la factoría se ha reunido con la dirección local y el comité de empresa para trasladarle ese mensaje. Hasta que no llegue esta fecha no se sabrá si el NT500 se seguirá fabricando en Ávila y si llegarán o no los ejes de Renault para dar más carga de trabajo. Estén atentos a más novedades después, en unos minutos. Sin duda, para que muchos proyectos puedan salir adelante hay que contar con presupuesto para ello. 30.000 euros por parte de la Diputación al nuevo tramo del recinto amurallado de Arevalo. Pero nos iremos también hasta Herreros de Suso, porque la Diputación, así como la Junta de Castilla y León, han ofrecido su apoyo a la puesta de largo de una nueva iniciativa, de la que les daremos luego buena cuenta. Ya sabemos que estos días se producen cientos de desplazamientos motivados por la tradicional visita a los cementerios, así que precaución al volante. En la provincia de Ávila se esperan 100.000 desplazamientos y en la comunidad 800.000 más. Por ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy a las 3, desde la mediodía hasta las 12 de la noche, un dispositivo especial para regular, vigilar y dar seguridad en las vías. En total, en la comunidad, más de 1.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil verán por nuestra seguridad. Victoria Trigo recogía en la tarde de ayer el Premio Internacional de Narrativa que otorga la Asociación de Periodistas de Ávila, un premio ya consolidado que pone en valor las letras y al que se presentaron 500 trabajos. Es la vigésimo primera edición del galardón y desde la Asociación de Periodistas apostarán para que se siga celebrando. ¿Tendrán puente nuestros equipos más representativos? Pues sí, parón en el grupo octavo por la selección de Castilla y León, que se disputa en estos días sus encuentros. No corre tanta suerte el Óvila, que mañana a las 8 de la tarde decide en el Kun Carlos Astre al Tarragón. En esta liga es complicado ganar tanto en casa como fuera de casa y que todos los rivales se están reforzando y vienen aquí con mayor concentración, si cabe, porque saben que aquí es difícil ganar. No hay parón en la provincial que vivirá un emocionante derbi el domingo a las 12 del mediodía en el Adolfo Suárez. El diocesanos AMS recibe al Bosco de Arevalo en un encuentro que se presenta con diferentes objetivos, pero que por las características que siempre envuelve un partido de este tipo se prevé intenso. Es la imagen que deja esta jornada de viernes con intervalos de nubes altas, ya que el calor ha sido protagonista también en esta jornada. De mínima en la capital se ha registrado 10 grados a las 6 de la madrugada. En la provincia, en el puerto del Pico, una mínima de casi 5 grados a las 8 de la mañana. Al menos hasta diciembre de este año no habrá una decisión sobre la carga de trabajo que vendrá a la planta de Nissan en Ávila. Así se lo ha comunicado la dirección de Nissan a la dirección local de la factoría y al comité de empresa. Tampoco se sabrá hasta entonces lo que pasará con la producción del NT500 después del parón en la producción del primer trimestre de 2017, ni de lo que ocurrirá con el Capstar tras 2019. Todas las miradas estaban puestas en la reunión de esta jornada entre Oscar Bombín, director de operaciones industriales de Nissan, Javier Rodríguez, director de recursos humanos, la dirección local de la factoría y el comité de empresa para empezar a desvelar el futuro de Nissan en Ávila. Pero la incertidumbre seguirá al menos hasta finales de año, puesto que nada se sabrá hasta entonces de la carga de trabajo adicional prometida, es decir, de los ejes de Renault, ni de lo que pasará con la producción del NT500 tras el parón de la misma en el primer trimestre de 2017. Hoy en la reunión lo que nos han dicho es que hasta diciembre al menos no podrán darnos estas noticias, o sea, que seguimos igual, no sabemos si vendrán esos trabajos u otros o no, hasta, o sea, no antes de diciembre. Pero al comité de empresa les preocupa también lo que pueda pasar con el Capstar, llamado también NT400, cuya producción está asegurada hasta 2019. Lo más importante es si va a venir o no el sustituto del NT400. Eso esperamos que nos lo digan en diciembre. Por tanto, la tranquilidad no llega de momento a Nissan en Ávila. Por desgracia, llevamos así ya muchos años, o sea, no tenemos un periodo de tranquilidad, no recuerdo ni desde cuándo. O sea, siempre estamos con incertidumbre, ya hemos aprendido a vivir con ello, pero bueno, ojalá que pronto podamos salir de ella y nos anuncien un nuevo producto para la planta. El Cuerpo de Bomberos de Ávila ha sido el protagonista de la sesión plenaria del Ayuntamiento esta mañana. Los grupos de oposición han presentado una moción de urgencia para que se dote del mínimo de integrantes necesarios para que realicen su servicio con normalidad. Los bomberos asistían nuevamente al pleno del Ayuntamiento sabiendo que serían uno de los puntos del día. Efectivamente, el Partido Popular presentaba una moción para instar a la Junta a que desarrolle una ley de coordinación de salvamento y extinción de incendios que era aprobada por unanimidad. La sorpresa saltaba justo después. Los grupos de la oposición presentaban una moción de urgencia en boca del portavoz de Ciudadanos para garantizar un número mínimo de personas en el Cuerpo de Bomberos de Ávila. Una moción para aprobar el protocolo de actuación del Cuerpo de Bomberos y garantizar el suficiente número de efectivos del Cuerpo de Bomberos para cumplir el protocolo de actuación en cada servicio. Se aprobaba su debate a pesar de la votación en contra del Partido Popular, que calificaba la moción de oportunista. Comenzaban entonces el resto de partidos a exponer sus motivos con un fondo común, garantizar un servicio de calidad tanto para la seguridad de los abulenses como para la de los propios bomberos. Se habla de ratios de efectivos en cuanto a población, de ratios de efectivos en cuanto a territorio. Eso sí, de lo que no se habla es de algo que creo esencial, la escasa aportación de la Diputación al Ayuntamiento. Creemos que ese número de efectivos no puede ser en absoluto cubierto mediante horas extraordinarias, sino que tiene que ser también cubierto por personal real. Mostrar nuestro apoyo al colectivo de bomberos y a sus reivindicaciones, las de nuestros profesionales. Llevan ustedes varios meses, como dicen, con este problema sobre la mesa y no han sido capaces de darle una solución. Se aprobaba con mayoría absoluta, aunque con la puntualización del equipo de gobierno que aseguraba llevan trabajando meses para lograr el objetivo. A lo mejor aprovechaban ustedes la coyuntura, hipocritamente, de que efectivamente están aquí los bomberos demandando efectivamente soluciones en las que este equipo de gobierno está trabajando. Nosotros seguiremos trabajando en la misma línea y entendemos que aprobar esta proposición no es más que lo que queremos todos. El alcalde se sumaba a este sentir y afirmaba que la solución está cerca. Están en su pleno derecho de venir aquí, de ir a la calle o lo que quieran, pero yo creo que se está más cerca que nunca. Se está haciendo un esfuerzo grandísimo por parte suya, pero también por parte nuestra, por parte de este equipo de gobierno y en particular por parte del teniente alcalde. En algo están todos de acuerdo, que los bomberos de Ávila tengan los medios y el personal que se merecen. Una de las mociones a debate presentadas por el Partido Socialista era la relativa a conocer cuál es la situación real del centro deportivo 88 Torreones. Yolanda Vázquez, portavoz socialista, ha preguntado dónde va a parar el dinero de las cuotas que pagan los abonados en la actualidad y que se aclaren las condiciones del contrato que hay vigente con Geico. Apostilla el equipo de gobierno que esas decisiones las toma la juez. Por su parte, Trato Ciudadano ha vuelto a solicitar la celebración de un pleno extraordinario para disertar sobre este asunto, a lo que el secretario ha respondido que cuando esté toda la documentación se celebrará. La propuesta del PSOE, por tanto, ha sido denegada, siendo necesario el voto de calidad del alcalde, puesto que han votado en contra Partido Popular y UPyD y Ciudadanos se ha abstenido. Como han escuchado, intenso debate. Diez mociones sobre la mesa más una de urgencia y ya hemos disertado en este momento sobre tres, así que nos quedan ocho. La unanimidad ha reinado en muchas de las otras proposiciones. El grupo municipal de UPyD solicitaba la eventual utilización del software libre y ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos. En el turno de Izquierda Unida se ponía sobre la mesa la modificación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local en el Congreso de los Diputados. Precisamente esta ha salido adelante aún con los votos en contra de PP y UPyD. Asimismo, también gracias a una propuesta de la formación de Izquierda Unida se incluía al consistorio de la capital en la red Cibinet. Ponemos la mirada también en Trato Ciudadano, que ha exigido al equipo de Gobierno que se comprometa a facilitar la documentación requerida por parte de la oposición en los plazos marcados en la legislación vigente. Y sepan además que se darán los pasos a propuesta de trato para incluir a Ávila en la Red Española de Ciudades por el Clima. El PSOE, aparte de la moción relativa al Centro 88 Torreones, llevaba a debate otra en apoyo y defensa del Centro de Formación de la Policía Nacional para que se inste a la Universidad de Salamanca que los grados de Criminología se impartan en Ávila. Esta proposición ha sido aprobada por unanimidad, pero con un pero. Ciudadanos y PP se han suscrito simplemente al texto presentado y el PSOE ha querido apostillar su descontento con la concesión a la UCAP de la Formación de Futuros Inspectores. Ya por último, Ciudadanos llevaba a debate la mejora de la tramitación de licencias municipales. Era aprobada con los votos del PP, PSOE, UPyD y Ciudadanos. Por otro lado, pedían la creación de la Semana del Pequeño Comercio de Ávila y ha contado con la luz verde. Y tras terminar la sesión plenaria, el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, y el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, han clausurado las acciones de formación y empleo en distintos espacios de la ciudad. Trabajos de mantenimiento y recuperación en zonas degradadas como el Pradillo o el Soto y actuaciones en nueve centros educativos de nuestra capital han sido las labores realizadas por estos quince alumnos. 228.000 euros es la cantidad que aporta la Administración regional y 30.000 el consistorio para el desarrollo del mismo. Dotación que no queda ahí, puesto que para el 2017 la Junta destinará más de un millón de euros para otros 11 proyectos similares. En este caso la Administración autonómica, el que sigamos con estos convenios, tenemos previsto dos nuevos cursos, otro nuevo curso de 15, un primero y otro de 24 alumnos, y bueno, pues con lo cual yo creo que estamos creciendo. Uno que es continuación de este que hoy clausuramos y otro también en un yacimiento de empleo de primer orden como es el Ávila, Cuidados Duplo para Atención Sanitaria, que está destinado a 24 participantes. Y la Diputación se fija como objetivo recuperar y poner en valor los recintos amurallados de nuestra provincia. Para ella hace efectiva una línea de 30.000 euros para intervenir en Piedraíta, Bonilla de la Sierra y Arevalo. Precisamente en La Moraña es donde ha estado esta mañana el presidente de la institución provincial. Este muro forma parte de la historia de la provincia de Ávila. Es una de las zonas en las que se está trabajando para recuperar la muralla de Arevalo. Un trabajo que de forma paralela se realiza en Piedraíta y Bonilla de la Sierra gracias a la Diputación. Hemos hecho una intervención aquí en lo que es el Callejón de los Novillos en un espacio de 45 metros que fue adjudicado a la empresa Castellum con Jesús Caballero como arqueólogo que ha estado dirigiendo toda la excavación y una excavación que está comprometida con el plan director de la muralla de Arevalo. Hemos hecho despejar esta muralla y para hacer luego la actuación nos ha supuesto un cierto trabajo de adquirir lo que había aquí, que había garajes, había locales, un trabajo muy minucioso y en ese sentido es lo que estamos haciendo para el final pues que toda la muralla de nuestro recinto amurallado pues poquito a poco, poquito a poco, pues esté restaurada. A través de estas excavaciones se puede determinar la datación y los detalles de la fortificación, muchos desconocidos hasta ahora. La muralla ahora visible está acompañada de otro paramento interior, además con una construcción que desconocíamos a base de fábrica de rajuela pero también de tapial y entendemos que ese sería, con casi dos metros de ancho, sería la muralla inicial. Tres conjuntos histórico-artísticos que han llegado a nuestros días y que pronto lucirán su mejor esencia. Ahora les contamos una buena noticia porque siempre lo es que se pongan en marcha nuevos proyectos que generen empleo. Una afirmación que comparten los representantes políticos que han asistido a la inauguración de la granja de cerdas Gran Genia, situada en Herreros de Suso, un lugar a la vanguardia y en tecnología. Y hay que recordar que este grupo empresarial liderado por gente de nuestra provincia, gente que proceden de Muño Galindo, tiene actualmente casi cerca de 50 puestos de trabajo creados en la provincia de Ávila directos y otros 50 aproximadamente indirectos. Así que por lo tanto les deseo todo el éxito. Generación de empleo en un sector tan tradicional como es el nuestro, el ganadero, en un sector que siempre ha dado muy buenos frutos en nuestra provincia y que es bueno que se siga potenciando y se vuelva a potenciar además. Creo que hoy es un espejo muy bonito en el que mirarse, que haya iniciativas, que haya futuro, que haya empleo para la comarca y estoy convencido que también la provincia de Ávila dará lugar a otros proyectos de esas características. Por motivos de bioseguridad la inauguración de la granja Gran Genia se ha realizado semanas antes de tener a los animales, para poder contemplar dónde vivirán las 3.000 cerdas de producción de lechones. Un espacio marcado por la tecnología a todos los niveles, como estas ventanas, pioneras en España que se regulan según la temperatura de forma automática, pero no es lo único. La alimentación y bebida del ganado es toda electrónica, de tal manera que reducimos también los insumos de pienso y de agua, con lo cual también reducimos la cantidad de purimnes que generamos. La granja, situada en Herreros de Suso, producirá 90.000 animales anualmente, que se distribuirán por nuestro país y Europa. Además generará 13 empleos de forma directa y otros 10 indirectos, o lo que es lo mismo, una apuesta por la provincia por parte de estos empresarios abulenses. Herreros de Suso cumplía todos los condicionantes que nos obliga a este tipo de explotaciones, de densidad de explotaciones ganaderas alrededor, de densidad de población, de volumen de tráfico y a la vez estamos cerca de las vías de comunicación importantes como en la Autovía de Salamanca. Unas instalaciones que muy pronto comenzarán a tener vida, porque después de la visita de los humanos llegará el turno y el protagonismo de los animales de alto valor genético. Seguro que habrán escuchado aquella afirmación que dice, somos lo que comemos. Pues bien, son muchos los ciudadanos que optan por productos ecológicos, pues sepan que mañana sábado tendrá lugar una nueva cita con el mercado de alimentos naturales en el Jardín de San Roque. Una de las novedades de esta edición mensual es la incorporación de un puesto relacionado con productos obtenidos del ajo negro. Desde UCCL recuerdan a los interesados que el horario del mercado es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Quienes siguen al frente de sus reivindicaciones para defender el trabajo de los ganaderos son las organizaciones agrarias. Si en días pasados UCCL denunciaba varios nuevos ataques de cálidos, hoy es la Alianza por la Unidad del Campo conformada por UPA y COAG, quien alarma de continuos atacos a la cabaña en la comarca de Gredos. La última lobada dice que el tren se ha producido en la finca de La Isal, justo al lado de la carretera de la plataforma de Gredos. Enhorabuena, si es usted uno de esos afortunados que pueden disfrutar de unos días de descanso durante este puente de todos los santos. Pero ojo, si se va a desplazar en coche, atentos al volante. Les mostramos los datos de mayor a menor. En toda España se prevén 5 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido por carretera. De esos 5 y medio, 900.000 serán por nuestra comunidad. Y de esos 900.000, 100.000 se esperan en nuestra provincia. Muchos de los desplazamientos estarán motivados por la tradicional visita a los cementerios. Como es habitual, los mayores problemas circulatorios se podrán encontrar hoy y durante la mañana del sábado. Atentos al martes porque ya por la tarde comenzará el retorno de la operación especial Puente de Todos los Santos, presentándose problemas de circulación en los principales ejes varios que encauzan todo el movimiento de retorno. En Castilla y León, más de 1.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil velarán por la seguridad de los ciudadanos. Uno de los destinos que seguro elegirán muchos de los que se desplacen este puente será Ávila. Concretamente, los alojamientos de la provincia están ahora mismo con una ocupación del 60% hasta el martes. Y es que Ávila se encuentra en tres puntos por encima de la media nacional. Y nuestra comunidad, uno de los destinos preferidos para los usuarios de turismo rural, sin duda va a ser nuestra provincia. Ya lo habrán notado ustedes durante estos días. El entorno al Campo Santo está más solicitado que en otras fechas. Son muchos los familiares que quieren que las lápidas de sus difuntos luzcan la mejor de las imágenes. Y muchos de ellos acuden en coche. Por este motivo, desde la jefatura de la policía local, para evitar posibles retenciones, ha puesto en marcha diversas medidas. Se han generado un total de 475 plazas de estacionamiento que estarán debidamente señalizadas. A estas plazas hay que unirlas creadas en la zona del crematorio. Además, se reservan en la zona principal de acceso espacios para el bus urbano, parada de taxis y vehículos de personas con movilidad reducida. Quédense con este nombre, Victoria Trigo. En 30 segundos les contamos de quién se trata. Ven ahora al Espacio Joven de Mercamueble. Encuentra la colección más completa de tapicerías, salones, dormitorios y colchones a los mejores precios. Y para los más pequeños de la casa, los juveniles del diseño más actual. Además, paga cómodamente en 24 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. En Ávila, carretera de Ávila a Plasencia, a 15 kilómetros de Ávila. La zaragozana Victoria Trigo es la ganadora del Premio Internacional de Narrativa que otorga la Asociación de Periodistas de Ávila. Recogía su galardón en la tarde de ayer gracias a su obra La Cueva. Resultaba ganadora entre los 500 trabajos que se han presentado en esta edición. Victoria Trigo sostiene la escultura que distingue al ganador del Premio Internacional de Narrativa que otorga la Asociación de Periodistas de Ávila. Su relato, La Cueva, que cuenta la historia de un maquis con una prosa de gran belleza poética, ha sido elegido entre los 500 trabajos que se presentaron a esta vigésimo primera edición del galardón. Obtener un premio literario siempre representa un reconocimiento, pero Maxime, cuando el premio viene dado por una asociación de periodistas que son trabajadores de la palabra también, pues representa un impulso todavía mayor, si cabe, a esta afición mía por escribir. Desde la asociación muy contentos, satisfechos con el recibimiento un año más de este premio, agradecer a CaixaBank el patrocinio que siempre de manera desinteresada nos aporta y seguir trabajando en esta línea en cuanto a este premio y muchas actividades más. Un premio ya consolidado que pone en valor las letras, del mismo modo que cada día lo hacen los periodistas. Destacar el periodismo local que puede hacerse y que se hace en estos momentos en Ávila, a pesar de las circunstancias, los periodistas consiguen todos los días sacar adelante su información. Instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta de Castilla y León, además de representantes de otras entidades, arropaban un acto de reconocimiento al buen hacer en la escritura. Ávila se convierte una vez más en el centro de todas las miradas. El Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa ha elegido nuestra ciudad para su seminario anual. En esta cita, que durará hasta el domingo, más de 60 responsables nacionales de más de 12 países, debatirán acerca de los cambios que se están produciendo en el mundo laboral y de cómo afectan a las familias. Inauguraba este seminario el Obispo de Ávila, Jesús García Burillo, y lo hacía poniendo de ejemplo a la reforma que realizó Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI y que, además de su carácter espiritual, tuvo unos efectos de carácter económico y social. Ella quería hacer un cambio en bastantes cosas, pero también en la pobreza, en la sencillez, en la igualdad, en la fraternidad entre todas, en que todas habrían de tener lo mismo, vivir de la misma manera, compartir todo lo que tenían. Y ese es precisamente el objetivo de este seminario del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, reivindicar que la persona debe estar por encima de cualquier interés económico. Y entendemos que tenemos una propuesta que hacer, ¿no? Ante esos cambios y ante la vida tan dura que está teniendo tanta gente, pues entendemos que la solidaridad es un camino para construir las cosas de otra manera, ¿no? Para ofrecer alternativas. Unas alternativas que buscan afrontar el tema de este encuentro, los cambios en el mundo del trabajo, causas y consecuencias para la vida de los trabajadores. Convertirla en propuestas operativas, desde economía social, desde cooperativas, bueno, pues todo lo que tenga que ver un poco con la centralidad de la persona en el mundo económico, ¿no? Y en el mundo social y laboral. Entendemos que hay otras maneras de organizar las empresas, la sociedad. Con este objetivo, más de 60 responsables nacionales de 12 países expondrán sus experiencias personales hasta el sábado. En este seminario se ha anunciado además que Ávila será la sede del siguiente a nivel mundial en verano de 2017. La Casa Grande de Marti Herrero continúa con su apertura a la sociedad, apoyándose en la cultura para hacerse visible y avanzar en beneficio de sus usuarios. Por este motivo, el Palacio Loserrano acogía en la tarde de ayer la charla de Jesús Alarcón, titulada Entender el momento y ahora a las personas. Una conferencia centrada en la vida, la sociedad y la superación. Una cita que hacían posible la Fundación Caja de Ávila, Bankia y Navas Tenter. Creo que es un lujo para la Casa Grande contar con personas que nos dan a conocer y nos ayudan a vivir la vida que nos ha tocado de una manera diferente. Estamos yendo a un modelo absolutamente diferente del que creo que la sociedad no es consciente y del impacto que va a tener. Y por otra parte, pues hombre, algunas formas, algunos consejos para pasar del miedo a la confianza en este cambio. Y han podido escuchar a Jesús Alarcón citar la palabra miedo. Y es que días de terror los que vienen ahora en estos días próximos, también por delante con las llamadas fiestas de Halloween. Les proponemos un plan para los más pequeños de la casa. Mañana y el domingo en el Centro Comercial El Boulevard se organizan talleres desde las 12 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Pinta caras, juegos y manualidades. Será una actividad terroríficamente divertida. Y ya tenemos noticias para todos los aspirantes al concurso Mi Pueblo es el Mejor, organizado por Diario de Ávila, Carrefour y la Diputación. Esta mañana se ha reunido el jurado formado por varias instituciones abulenses entre las que se incluye el director, esta casa, de la 8 Ávila, Arturo Mancebo, para elegir las mejores instantáneas de entre las 52 fotografías participantes en esta edición. El fallo se publicará en la edición impresa de Diario de Ávila este próximo domingo. Recordamos que la imagen ganadora recibirá un cheque de 1.500 euros a canjear en Carrefour y los segundo y tercer clasificados, dos accesis, tendrán lugar a 500 euros. Nos centramos ahora en materia deportiva. Conseguir que por el Kun Carlos Astres se dejen escapar el menor número de victorias posibles es el objetivo con el que salta la pista Carrefour y el Boulevard ante Tarragona. Encuentro que se disputará mañana a partir de las 8 de la tarde. A por la tercera en casa y que permita continuar con la imbatibilidad. Aunque pueda parecer sencillo no lo es, pero Carrefour y el Boulevard salta a la cancha con ese objetivo y busca un nuevo triunfo en su feudo. Los jugadores se están sintiendo cómodos jugando aquí en Ávila, pero sabiendo que en esta liga es complicado ganar tanto en casa como fuera de casa y que todos los rivales se están reforzando y vienen aquí con mayor concentración, si cabe, porque saben que aquí es difícil ganar y para ganar tienen que estar al 100%. Tres victorias y una derrota son los números de los abulenses que vienen de vencer en la prórroga a Gandía. Por su parte Tarragona se presenta con las cifras inversas, tres derrotas y un triunfo. Dinámicas, contrarias, pero de las que no se fía el técnico Berderón. Los últimos años hemos hecho de nuestro campo un pequeño fortín, que el equipo que tiene que venir aquí sabe que tiene que hacer las cosas muy bien para poder sacar la victoria. Se han reforzado muy bien porque han fichado al jugador que tenía el año pasado, que venía de hacer más de 17 puntos de media y 8 rebotes y les va a dar un salto de calidad seguro. Los abulenses con su afición quieren seguir sumando mañana a partir de las 8 de la tarde para afianzarse en la zona media de la tabla. Sin puente se quedan en la regional de aficionados. Sin competición en tercera división por la disputa de la Copa Regiones UEFA, nos centramos en el derbi que se vivirá el domingo a las 12 del mediodía en el Adolfo Subárez. El diocesanos AMS, tercero con 19 puntos y enganchado a la zona de ascenso, recibe al Bosco de Arevalo con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso. Duelo con objetivos diferentes, aunque siempre interesante, por lo que un derbi puede deparar. El buen tiempo será protagonista en los próximos días. Veamos la previsión del tiempo. Instala el gas natural en tu casa con Garbantel y recibe hasta 1000 euros de descuento. Garbantel, creciendo contigo. Y terminamos contándoles en la información del tiempo que iniciamos el fin de semana con buenas temperaturas, alrededor de 20 grados en el Valle del Corneja. Hasta los 24 llegarán en Candeleda. Y el sol también lucirá en el Barraco, Cebreros, el Tiemblo y las Navas del Marqués, con mínima de 8 y máxima de 21. Valores similares en la capital, con 10 y 20 grados de mínima y máxima, cielo despejado. Lo mismo que al norte, 23 grados de máxima, compartirán en Madrigal de las Altas Torres y Arevalo. De cara a los próximos días, las temperaturas máximas bajarán ligeramente, aunque serán muy agradables igualmente. Con la previsión del tiempo, llegamos al final de este espacio de noticias. El lunes volvemos con más actualidad a las 2 del mediodía, de mano de Marta Herrero. Mientras tanto, pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!